Este video es informativo y educativo, contiene imágenes que pueden herir la susceptibilidad de algunas personas, por lo que se recomienda discreción. Amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Amigos de YouTube Llega a su parte final en La Blanca, en el municipio de Tlalnepantla. Pero no estoy solo, el día de hoy andamos nada más y nada menos que con el buen Luis Ver. Nuevamente. Vale, Barzote, ¿cómo estás? Nuevamente, hermano, andamos bien. Estoy nervioso, porque si el video pasado me puse nervioso ahorita, que es lo más fuerte, no sé qué va. Traemos expectativas altas, de hecho atrás de mí está la cruz, que se va a llevar en todo este camino. ¿Cuántos kilos? Aproximadamente 100 kilos, mi Luis Ver. Nos comentaban ayer que eran 100 kilos exactamente, imagínense cargar 100 kilos durante 5 kilómetros. Va a estar pesadito. Impresionante. Sin más que decir, vamos a dar inicio a este video, así que ¿estás listo, mi Luis Ver? No estoy listo, pero vamos a darle. Vamos a darle. Amigos, pues detrás mío ya se están preparando. Todos los actores y todo el elenco para poder llevar a cabo esta representación. Les voy a mostrar un poquito de la preparación que están llevando a cabo ahorita. Como ven, están pasando al lado de mí los actores. Entonces, vamos a ver a quién podemos entrevistar. Con Dani, segundo día. ¿Cómo estás? Pues ahora más nervioso que ayer todavía. ¿Cuál es ese nerviosismo que traes ahorita mismo? Pues prácticamente nada más bajar bien del árbol. Es la única situación, como les comentaba, que no se recorra el nudo. Y todo está bien. Hay veces que el nudo se llega a recorrer más. Más de lo normal. Si te has sentido que... De hecho, uno aprieta, lo que es el nudo, aprieta en esta parte de aquí hasta aquí nada más. Para ser prácticamente en la yugula. Es donde aprieta, entonces es donde sientes que se tensa. Entonces, cuando ya pedimos, a lo mejor en otros años, que nos bajen. Pero esperemos que... ¿Puedes enseñarme un poquito más tus heridas, tu herida? Vean, ayer te puedo acercar esto. Sí, sí, sí. Decían que no era verdad y vean, aquí están las tres cortadas que le daban con los látigos. Esto es verdad, no es verídico. Dani, no me queda más que hacerte mucho éxito el día de hoy. Vas para lo grande. No solo hoy, siempre y diario. Gracias. Ahorita los veo y... Todo, falta una escena aquí y ya después se la dejan. Gracias. Ahorita los veo. Ahorita mucho. Ahorita. Esto, esto es lo que les pasa a los malditos traidores. ¿Eh? ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Déjalo! ¡Abracando! 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 ¡A vídeos, a los días! Amigos, estamos viendo la representación, la obra. Vemos a los personajes muy adentrados. Estamos a punto de ver latigazos que le van a dar a Jesús. Vamos a ver cómo lo van a flagelar. Me indican que son imágenes bastante fuertes, así que si son susceptibles a este tipo de tomas, pues mejor no las vean. Y les faltan unos segunditos. Vamos a ver cómo torturan y maltratan a Jesús. Y ya de ahí nos vamos a subir al huerto que es el cerro para poder ver todo lo que es la crucifixión. Así que espérense porque esto se va a poner muy, muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Quítate estos golpes! ¡A los dioses no les duele! Al fin Jesús, ya vas a ser rey. Pues permíteme que te ponga tu corona. ¡Levántate, miserable hipócrita! en mis manos tengo la corona de espinas que se puso el buen abraham se lastimó por ahí un poquito el ojo a mí y es que pueden ver aquí o sea no es cualquier cosa es completamente real pica y lastima evidentemente cómo te sientes mi querido abraham si me siento un poco golpeado pero si me siento tranquilo como para poder llegar a la cruz hasta allá está el cerro a partir de este momento ya viene lo bueno ahora sí esta es la prueba de que representa este papel a lo que yo temía que o temo a que no pueda llegar a la cruz pero primero dios y mi fe me va a hacer llegar hasta hasta mi destino tienes la prueba de mucha gente no nada más el de su familia o el de tus amigos sino y no más calculo yo que más de mil personas échale ganas y pues nada aquí tengo otra vez entrega tu corona y este nos vemos allá arriba y estamos entrevistados si por favor un saludo a la banda de los teporochos que siempre me estaban apoyando de aquí de la blanca es el equipo de fútbol lo que hacen a teporochos esta banda para ustedes yo sé que están allá afuera viéndome a mí y aquí echándole ganas mariano bueno los oídos de chismita Vemos que ahorita es importante monitorear la salud de Abraham, obviamente para corroborar y certificar que está apto para poder subir con la cruz que pesa más de 100 kilos. 100 kilos aproximadamente, estoy yo impresionado por todo lo que está pasando, de verdad que ando hasta temblando, estoy en shock porque nunca había tenido la posibilidad de estar dentro, bueno convivir con los personajes cada minuto, porque nos comentaban que también son 2.5 kilómetros de subida y 2.5 de bajada, imagínense. Se viene buena la caminata, obviamente vamos a subir al paso de Abraham, pues ahora nos encontramos con la señora María, la señora María como se siente de ver a sus dos hijos? Tres. Tres hijos, tres hijos. Bien, estoy bien, estoy tranquila, vio en él y confío que Dios le va a dar fuerzas para llegar hasta la mitad. Claro, como mamá que es lo que siente ver a su hijo pues prácticamente golpeado? Pues en parte es tristeza, en parte es alegría, porque pues nosotros venimos de descendencia mi hermano, la hizo 6 años de Jesucristo, igual que él, él quiere llevar este mismo rasgo con mi hermano, adelante yo lo apoyo, a los tres los apoyo. ¿Hay un momento en el recorrido en el que usted ya dice, ya no quiero verlos más, ya no aguanto verlos? Pues yo siento que, pues no, porque yo voy con fe y voy con, yo le pido a Dios que me de fuerzas, me de licencia de llegar y que ellos lleguen. Cuéntanos por qué estas lágrimas? Esos sentimientos, sentimientos encontrados, siempre he estado con mi hermano y es doloroso de verlos así. Y vemos que realmente es una familia que está unida y que gusto verlos así. De hecho aquí viene mi otro hermano también, aquí está toda la familia completa, literal, que bueno. Mi esposo. Damos inicio al recorrido, ya vamos a ir por la cruz, así que pues desde aquí le deseamos mucho éxito, mucho éxito a mi hermano. No. Lo sé SaaS. No. Coindunter. Y venme a y venir aquí. Ni van en la tierra, 아니라 la tierra, pero apenas que yo 것 Nú, interrumpía. Adán ¡Suscríbete al canal! 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 a toda la banda de la marca. Esto va a salir en Youtube. Un saludo para mi mamá que están los United.